¡Qué bien estás, Pedro! Me estoy empezando a cansar de repetirte siempre lo mismo. Pero no tengo más remedio. ¿Qué querés aquí? Lamento decírtelo. En este momento, Elena... ...está junto a la cama de mi marido. La verdad. Enrique se cortó las venas. ¿Y sabés qué hizo Elena cuando se enteró? Corrió desesperada hasta su cama. Allí está ahora. Ella está allí, no yo, que soy la mujer. ¿Y qué estás haciendo vos aquí entonces? Se metió en mi casa con papeles y abogados diciendo que el hotel era suyo. Y yo tuve que agachar la cabeza. Yo, que no la agacho ante nada. Ya sé, ya sé, ya sé todo lo que hizo tu marido por sus hijas. No me contás ninguna novedad. ¿Y qué? ¿Qué a vos te parece lógico todo eso? Pedro, querido. Elena está obsesionada conmigo. Quiere vengarse. Elena quiere quitarme toda una vida de esfuerzos y de trabajo. Ella lo convenció. Me consta que no es así, ¿eh? ¿Te consta? ¿Realmente te consta? Pedro. Elena me acusa de horrores. Me acusa de haber sido la responsable del accidente que sufrió ese pobre muchacho. Ese muchacho que estará toda la vida en silla de ruedas. ¡A mí! Ese muchacho al que mi hija ama. ¿A vos te parece lógico eso? Yo ya no sé lo que es lógico y lo que no es lógico. Lo único que sé que vos... ¿Que yo qué? A ver, decime, ¿qué yo qué? ¿Qué hice yo de malo? ¿Amarte cuando no debía? ¿Amarte hasta la locura engañando a Audicio cuando no debía? ¿Eso hice? Y bien, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Lo reconozco. Yo lo grito a los cuatro vientos. Pero, ¿qué más hice? Ay, Dios. Vos mareás con las palabras, hablás, hablás, hablás. Y uno ya no sabe dónde está parado ni dónde están las seguridades que uno tenía. Pedro. Elena me odia. Y vos lo sabés. Mírame, por favor, mírame. Elena quiere verme muerta. Porque no me perdona la traición. Una traición que tiene 30 años ya y no me la va a perdonar nunca. Dios. Y lo único que yo quiero en este momento de mi vida es estar en mi casa, con mi familia, con mi carrera política. Yo ya me olvidé de Elena Gallardo. Ojalá pudiera decir lo mismo de vos. Ojalá pudiera. No empecemos, Fanny. Qué tonta. Tenés razón. Qué tonta. Bueno. Yo solo vine a decirte que hoy mi abogado presentará la demanda por insanía de Enrique. Y que de vos depende que Elena cambie de actitud. Y no quede pegada a algo tan feo. Yo sé que es muy difícil. Pero haces lo que esté a tu alcance. Chao. Y que de vos. 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 Gracias.